Doctor García, usted jugó muchos partidos, robó en varios, pero ¿quién será decisivo? Carlos Rodríguez es un volante con muy buena técnica, tiene velocidad y tiene muy buen golpeo de pelota. Además, Charlie, como le dicen sus cuates, tiene precisión y una visión de juego que sin duda le dará sentido a la posesión del equipo. Con su enorme capacidad que tiene para generar ocasiones, con ese toque sutil y la capacidad para asociarse con los atacantes, será una amenaza constante para los rivales. Yo creo que Charlie nos puede ofrecer un espectáculo tremendo. Puede ser, no se lo voy a discutir. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Álvarez. La controla Rodríguez. Reyes. La controla Quiñones. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Se reanuda el juego sacando de banda. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Palmer. La tocó por encima. Eliminados gracias a una contundente defensa. Daniel Johnson. Le están llegando con todo. Álvarez. Álvarez. La controla Romo. Álvarez. Y la lanza hacia adelante. Qué bien la paró. Pega fuerte hacia el frente. Intenta un pase largo. No, así no. No llega al destino. Romo. La juega hacia el extremo. Será de manos. Ha sido un saque de banda vergonzoso. Ya lo anticiparon. Romo. A ver si la puede controlar. La controla Quiñones. Un pase fuerte hacia adelante. Y así termina con el peligro. Gran corte. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios. Ni le permitieron girar. Suena el silbato. Esto es falta. Martiaga. Martiaga. Esta vez logra despejarla. Palmer. Daniel Johnson. Álvarez. La engancha claramente. Es de manos. Sacada por Álvarez. Vaya duelo. Ya la tiene de nuevo. Palmer. Daniel Johnson. Intenta despejar. La controla Chávez. Ahí está imponiendo su físico. Y ganó la posición del balón. No. Se la quitaron. Qué buena jugada. Álvarez. Romo. La controla Reyes. Quiñones. Reyes. La controla Quiñones. Se mueve bastante rápido. Daniel Johnson. La pelota se juega hacia adelante. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Jamaica. Tuvo que darse cuenta que no había manera de avanzar. Simplemente no había espacio. México. 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 La juega a su derecha. Quiñones. Daniel Johnson. Juega un balón largo hacia adelante. Ahí está el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Marteaga. Toca y toca el equipo. Qué bárbaro. La juega hacia la derecha. Rodríguez. Consigue el pase. Esto sí que estuvo fantástico. Va al flanco del adversario. La cruz al centro. Un despeje, digamos decente. Mira toda. Impacta al arco. El balón pasó muy cerca. Chávez. La juega en corto. Romo. Va hacia el extremo izquierdo. México. Pueden contraatacar si se dan prisa. Siempre existe peligro de que esto suceda. Linda pelota que bien lo vio. Dispara. Siguen sin poder anotar. Están fallando todos. Estos escúnteles están inspiradísimos. Y han generado un montón de oportunidades para gol. Milagrosamente le llega directo al balón. Esto es una falta. A un poco de gol. La un poco de gol. Lo vio. A un poco de gol. Planeta. A un poco de gol. A un poco de gol. Con su marcador, balón a la olla Resuelve sin mayor complicación Palmer Cuidado que esta es muy buena México, es con mucho el equipo Con una pronta iniciativa Están llevando el juego a pesar de la oposición Una forma impresionante de empezar el partido Veremos cuánto tiempo pueden mantenerlo Y suena el silbatazo por una vuelta La mueve con elegancia La juega hacia el extremo ¡Bien el impacto! ¡Golazo tremendo! ¡Qué gol! Les hicieron el primero ¡Alcánzanme si pueden, dice! ¡Pero mira qué jugada tan maravillosa! Sí, no importa Qué tan buen portero seas Nunca, nunca vas a alcanzar Un disparo así Un disparo así Un disparo así Esténfounderos Un disparo absolutamente Cuidado Tiene el comienzo perfecto y ya está por delante Reyes La tira lejos de su campo ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Lanza el balón hacia adelante Reyes La controla Romo México empieza a perder terreno Deben empezar a actuar rápido Algo no les está funcionando Esa estrategia la tienen que cambiar ya Ninguno se achicó en uno contra uno Y el defensor terminó ganándole el duelo Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Quiñones Reyes Bailey Patea la bola hacia adelante Rodríguez México Busca abrirse el paso Mira el defensa sumándose al ataque Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde Rodríguez La controla Romo Abre la jugada completamente Tiene jugadores atrás que pueden echar la mano México Necesita recuperarse de un gris inicio Ya consiguieron armar buenas jugadas Esto podría ser un buen comienzo Y allá va Ahí está el arquero Nunca he visto una reacción igual Fantástica Fantástica Atacar Antuna Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance La recupera La recupera Decide ponerla ahí Romo Pelota a la derecha Y la juega a la derecha Intentó que pasara algo en esa jugada Y casi le sale Qué elegancia la de Francia Álvarez Y ahí va una pelota larga Pases bien ejecutados Qué buena bola la han colocado Dispara desde aquí No parece haberse decidido Por la mejor opción Luego de tener el balón En esa posición Busca su delantero Rodríguez Esto se llama magia Señores Cambia y la banda al centro Último recurso defensivo Pero con eso basta Bailey Y va para adelante Rodríguez Rodríguez Quiñones Rodríguez Pase largo al hueco Allí la recibe Quiñones Dio marcha atrás Creo que fue lo mejor Tiene un largo trazo Hacia adelante Quiñones Quiere quitárselo y lo consigue A ver si la puede controlar Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Sucesión rápida de pases La juega hacia la derecha La juega hacia la derecha Pase cruzado de Quiñones Romo El balón va hacia adelante Están buscando penetrar Esta es muy buena México Necesita anotar un gol Y ni su buen dominio Del balón Les está ayudando Y ahí va una pelota larga Gran jugada Gran jugada Busca su delantero Logra deshacerse de ella La pelota salió Y es aquilateral La tiran al medio Se tira de palomita Gol Gol ¡Qué gol espectacular! ¡Así se hace! Con esta ventaja De dos goles Reafirman su control Fue una palomita genial Sin duda Absolutamente Ha sido un gran Pero gran cabezazo Jamaj Tiene una ventaja De dos goles Y de aquí en adelante Todo será comodidad Pasan por un gran momento Con una ventaja De dos goles No deben desesperarse Para buscar otro ¡Qué bien se la robó! Chávez La controla Arteaga Chávez La mueve a su derecha El balón por afuera Pego una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Chávez La controla Arteaga Antuna La controla Arteaga El otro a la derecha Pase cruzado de Quiñones Se siente aliviado De haberla despejado Pasando ya por el primer tercio Del partido La recupera La recupera Romo Va hacia el extremo izquierdo Pase cruzado de Antuna ¡Qué buen romo de balón! La tira lejos De su campo Abraza que demanda Romo Este sí tiene calidad La juega hacia la derecha Romo La juega a la derecha Se pega a la banda Y llega la pelota Hasta ahí ¡De cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Entró! ¡Sí! ¡Señoras y señores! ¡Esto está tremendo! ¡Qué golazo! El centro fue exacto Y la ejecución perfecta Mostró mucha fuerza Y con postura Muy bien Pero muy bien jugado Solo hay un gol de diferencia Esta anotación modifica Totalmente el encuentro Momento de ir por el empate ¡Esto está buena! Se la consiguió arrancar de los pies Chávez Le envía larga Quiñones Rodríguez Falta Una decisión fácil y justa al final Abre la jugada completamente Rodríguez La tiene en el centro Puede venir el gol Pase cruzado de Quiñones ¡Enorme cabezazo! Bailey Un balón largo hacia el frente Jamaica Está acertando sus pases Álvarez Álvarez Toca y toca el equipo ¡Qué bárbaro! La mueve a su derecha Chávez La juega hacia el extremo Una mezcla de buena defensiva Y pases indecisos Así No pasa nada Pase largo hacia el frente Bailey Un buen pase Y esta podría ser la buena Álvarez Patea la bola hacia adelante Quiere superar a la defensa Fue una buena salida No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final Justo cuando todo parecía estar en orden Un buen pase Y esta podría ser la buena Linda pelota que bien lo vio La tiene y se abre un espacio ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! Vamos por más Impresionante Se plantó bien y logró hacerse con el esférico Lo cortan justo Si superaba el defensor Quedaba solo en el área Reyes La controla Arteaga La jugó hacia el otro extremo Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Rodríguez Rodríguez Romo Rodríguez Rodríguez Y va para adelante ¡Qué bien la detectó! Reyes La controla Romo Arteaga Gana el mano a mano en esta ocasión Y ahí termina todo Consigue el pase Y le marcan el fuera de lugar ¡Bowl! Así es El árbitro la ha concedido correctamente ¡México! 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 ¡Ojo con esta que le pega desde ahí! ¡México! Estuvieron a nada de botar ¡México! 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 ¡Johnson! ¡Qué bien se la robó! Arteaga Hizo todo lo que pudo para salir airoso Pero ningún equipo quiso arriesgar de más Reyes Un pase fuerte hacia adelante Va hacia el extremo izquierdo La controla Chávez ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! La juega hacia el extremo ¡Otro centro más! Había mejores opciones antes que perder el balón Doctor Se dice fácil desde acá arriba Lo sé ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Desvían hacia arriba! Daniel Johnson Daniel Johnson Y juegan hacia adelante Pases bien ejecutados ¡Va al blanco del adversario! No le pegó como quería ¡Y la despeja! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Busca su delantero! ¡Esta es la buena! ¡Fierrazo descomunal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, doctor García! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Esta es laưngión! ¡Qué golazo! Lo que sale 所 en ganzladó Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles La dinámica del partido ya es otra La afición quiere que la victoria sea contundente Arteaga Patea la bola hacia adelante Están buscando penetrar Quiere superar a la defensa Y salió el balón Interceptó el pase Se necesitaba una mejor pelota pero al menos parecía bonita la jugada Sin duda era una buena idea, una buena concepción Pero no le funciona Abraza que de banda Fuera de nuevo Otro saque lateral Más y al extremo izquierdo Chávez Un pase fuerte hacia adelante Bailey Se prepara para recibir la pelota Ah, puede haber una chance Rodríguez La juega hacia el extremo Qué bien la paró Quiere quitárselo y lo consigue A ver si la puede controlar A ver si la puede controlar Milagrosamente le llega directo al balón No va más Al descanso Lo ha dicho el árbitro Una vez más a jugar Antes de agobiarse por volver a conectar con el partido Debe evitar un resbalón y que no les metan otro gol Porque entonces sí ya sería definitivo Romo No irán más lejos Topan con paré Bailey Palmer Pelotazo hacia adelante Se anticipa Gran intercepción Linda pelota Que bien lo vio Listo para la entrega Córdoba Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Romo Chávez Abre la jugada completamente Cuidado que está muy buena Arteaga Decide jugarla atrás Bien jugado Romo Están buscando penetrar Balón centrado Rodríguez Va al flanco Va al flanco del adversario Sucumbe a la presión Palmer Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance La recupera y puede volver a intentarlo Palmer Palmer Lo obligan a retroceder Sucesión de la pelota Sucesión de la pelota Sucesión rápida de pases Sucesión rápida de pases La controla La controla Álvarez Tiene un largo trazo hacia adelante Forza Forza un saque de banda Romo Romo Allí la recibe Chávez Y despeja Y despeja del peligro inminente Palmer Y va para adelante Es un pase largo Pero sin precisión Chávez Romo La tira lejos de su campo La controla Arteaga Pase cruzado de Reyes Esa jugada Debía ser mucho mejor Mucho mejor Ese balón está largo A ver si la puede controlar Y eso corta el flujo Arteaga Romo La controla Antuna Busca su delantero Romo Chávez Carga con todo Por el flanco izquierdo Corta el centro Y ahora es saque de esquina Intenta alejarla De la zona de peligro Atención que viene el contragolpe Bailey Jamaica Busca abrirse el paso Despega a toda velocidad Por el lado derecho La juega hacia la derecha Arteaga Se crece con esta jugada Y ahí va una pelota larga ¡Qué buena bola la han colocado! ¡No! Se la quitaron ¡Qué buena jugada! ¡Sácate las babuchas! Eso es falta ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! Álvarez Álvarez Le envía larga Y va para adelante Y va para adelante Busca su delantero Milagrosamente le llega directo el balón ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! Muestra piernas Pero al final Nada de éxito No creo que haya podido hacer mucho ahí Lo estaban rodeando dentro del área ¡Esta es la buena! Un buen pase Y esta podría ser la buena Toca bien la pelota en ese sector Va hacia el extremo izquierdo Arteaga La juega hacia el extremo Linda secuencia de pases ¡Rodríguez! ¡Cuidado que es plagado sabroso! ¡Y la pelota la alcanza a despejar! Mamita querida ¡Qué bien la jugó! No puedes molestarte con él Cuando se encuentra de espaldas a la portería Adelanta bien la pelota Palmer El comienzo de esta segunda mitad será decisivo Han tenido tiempo para regruparse Y volver a pensar Tiene que actuar ya Demuestra tener habilidad con los pies ¡Qué buena bola la han colocado! 15 minutos de partido De la segunda parte Tira el centro Y se salen con la suya Antuna Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad La pasan para el portero Tiene un largo trazo hacia adelante Reyes Empezó bien pero hasta ahí llegó Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Tiene un largo trazo hacia adelante Palmer Patea la bola hacia adelante Y la juega a la derecha ¡Qué buen bloqueo! Justo cuando se le requería Rodríguez Prefiere irse a la segura Y juegan hacia adelante ¡No! La defensa estaba muy alerta Y despejó el peligro Rodríguez Se ha otorgado una falta Y tiro libre ¡No! Arremete con su juego Milagrosamente le llega directo el balón Al principio prometía la jugada Pero al final Los desbarataron antes De que pudieran llegar A la zona de peligro En el área rival Romo Va hacia el extremo izquierdo Palmer Dio marcha atrás Creo que fue lo mejor A ver si la puede controlar ¡Qué buenísima intercepción! Podrían llegar hasta la portería rival Linda pelota Que bien lo vio Le pega a portería ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Ahora solo lo separa un gol Se vive el empate La tenía complicada Pero supo a la perfección Cuando arrancar Y cómo lo dirán los defensores ¿Y qué creen? Lo volvió a hacer Ahora la diferencia es de un gol solamente Están muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Esta puede ser ¡Qué buena tajada del guardameta! Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol inminente Palmer La juega hacia atrás Y volverán a intentarlo ¡Impresionante disparo! ¡Esa fue una parada increíble! Se come la tajada Y bueno La verdad es que el intento valió la pena Último recurso defensivo Pero con eso basta Oportunidad de contraataque ¡Qué rápido cambian las cosas! Un pase fuerte hacia adelante ¡La recupera! Y va para adelante Hace un buen intento Por quedarse con el balón Y es una falta ¡Eso pudo ser tarjeta! Pero no para el árbitro Pero puede que en la próxima No tenga tanta suerte este jugador La juega hacia el extremo ¡Consigue el pase! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Muy buena decisión por parte de México! ¡Faltaría más, doctor! Que ahora se hicieran las víctimas ¡No! Lo tienen que hacer de esta forma ¡Reyes! Sucesión de pases Todo un deleite para la vista ¡Esta está buena! Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón No me parece lo suficientemente decisivo Esta clase de oportunidades No se presentan muy seguido Y por lo mismo Había que aprovecharla al máximo Bailey Y ahí va una pelota larga Eso es falta Y tiro libre ¡Ah, qué excelente toque! Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Córdoba Gallardo Buscó el espacio Y la mandan adentro Daniel Johnson La tira lejos de su campo Rodríguez Rodríguez Gallardo ¡Qué buen engaño! Esto será saque lateral Se la consiguió arrancar de los pies Un pase fuerte hacia adelante Se plantó bien Y logró hacerse con el esférico Córdoba Gallardo Gallardo Quiere superar a la defensa Pase cruzado de Gallardo ¡Eto el disparo! El guardameta responde con autoridad Se la puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido Justo hacia donde estaba el guardameta Hicieron una jugada en corto Rodríguez La recibe con los brazos abiertos Está demostrando ser muy hábil La pasa Se apresura para alejar el balón Palmer ¡Vaya duelo! Ya la tiene de nuevo Gallardo Aprovecha la oportunidad ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Pega un trazo largo Busca su delantero Cuidado que esta es muy buena Pelota a la derecha ¡Qué jugador madre mía! ¡Córdova! ¡Rechazada totalmente! ¡Romo! ¡Un toque inteligente! México Se ve que está urgido por sacar el resultado ¿Pero les alcanzará? Y juegan hacia adelante Gana el mano a mano en esta ocasión Álvarez Patea la bola hacia adelante Mantén la calma Y sigue adelante Así es como funciona esto La ha golpeado el largo Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance ¡Sí! No 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 podrá sacarle la vuelta A su oponente Lo que deben hacer Señor Martín Oli Es luchar con la evidente desesperación Que tienen Si quieren responder Deben serenarse Va hacia el extremo izquierdo Gallardo Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad México Fue muy descuidado con esta jugada No importa la situación Debe sacarle el mayor provecho a todo Gallardo ¡Esta da buena! Palmer Mantén la calma Y sigue adelante Así es como funciona esto Adelanta bien la pelota Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Rodríguez La controla Córdoba Gallardo Consigue meter un pase cruzado Voltea y va hacia atrás ¡Dispara! Ese debió haber sido el gol del empate Así es El resto del equipo debe agradecerle Por seguir llevando la delantera ¡México! 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 ¡Gran pelota! ¡Gran pelota! ¡México! 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 Juego de piernas. Pase cruzado de Reyes. Muy buena posición. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Álvarez. Lo que deben hacer, señor Martín Oli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. Rodríguez. Decide ir largo. México. Fue muy descuidado con esta jugada. No importa la situación. Debe sacarle el mayor provecho a todo. La recupera. México. Se ve que está urgido por sacar el resultado. Pero les alcanzará. Milagrosamente le llega directo el balón. Palmer. Intenta despejar. Me parece, señor Martín Oli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. La juega hacia el extremo. Gallardo. Gallardo. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Buena anticipación. El partido se acaba. El encuentro se va. Tienen que meter gol. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. México. 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 Está acertando sus pases. Gallardo. Y la puede despejar. Y va de vuelta. Palmer. Álvarez. La ve y decide interceptar. Chávez. Un pase fuerte hacia adelante. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Córdoba. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión este paso. Balón largo para arriba. Fue fauleado y consigue el tiro libre. México. 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 Esta es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Pineda. Disparo largo. Pelota mal calculada. Rodríguez. Y ahí va una pelota larga. Vá hacia el extremo izquierdo. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Gallardo. Y allá va. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Abre la jugada completamente. Romo. El árbitro consulta su cronómetro. Qué bien se la robó. Linda pelota. Qué bien lo vio. Así es como se hace. Excelente. No le pegó como quería. No pudo conseguirla limpiamente. Y es foul. Rodríguez. Rodríguez. ¿Cómo vas a hacer algo así a estas alturas del partido? A esto le quedan pocos minutos de vida. Pase largo hacia enfrente. Reyes. Rodríguez. Es que cómo vas a hacer algo así a estas alturas del partido. Sin ganas. Ni agresividad. La juega hacia el extremo. Esto se acabó. El árbitro cierra la carpeta. La juega. 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 Gracias por ver el video.